El caso del general Albuquerque Comprez fue sentenciado ayer a 12 años de prisión por la muerte de Manuel Duncan que ocurrió hace 10 meses en agosto del año pasado en la venta del puerto de comida chatarra que está en la Núñez con Núñez con Sarasota que se llama Rico Jodón. Ahí estaban a las 2 de la mañana los dos borrachos Duncan y el general. Después de venir del centro de diversión la gente llega ahí a comer para su casa. Entonces esta es una sentencia y lo digo en términos personales yo no tengo nada contra el general Albuquerque Comprez no lo conozco nunca lo he saludado nada de él no tengo nada ni bien ni mal no me no ese no es mi ánimo yo simplemente quiero analizar el comportamiento de la justicia y del ministerio público este es un caso que fue pobremente instrumentado y pobremente juzgado y la sentencia que provisional porque se va a leer el 9 de agosto los refleja las juezas del tercer tribunal colegiado fallaron esta decisión que son Arlene Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez. Entonces yo voy a leer alguna parte de este dispositivo provisional para después decirle por qué para mí esto es muy triste para el fortalecimiento del poder judicial y del ministerio público también porque aquí hay cosas que se quedaron sin resolver pero que podían hacerse a menos que no se haya reflejado en las audiencias y yo creo que se va a leer el 9 de agosto. Yo no las conozca por ejemplo yo le di mucho seguimiento a eso fui ahí filmé el donde estaba el tiro encrustado en la banca de lotería donde la cámara que captó el asesinato de Duncan porque para mí eso fue un asesinato eso no fue un homicidio y hay un elemento que se presta a interpretación que el ministerio público debió a buscar y no lo hizo que son las cámaras del entorno de Rico Jodó. Porque el general no mató a Duncan en Rico Jodó lo mató como a 50 metros más al norte no lo mató en el lugar del incidente no 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 lo persiguió lo persiguió lo persiguió y Duncan cometió el error de volver a la escena del incidente. Y cuando estaba llegando a la escena del incidente casi una cuadra antes entonces ahí fue que lo ubicó el general y lo agarró en un callejón sin salida porque la banca la parte trasera hay una casa de cambio hay una verja y hay una casa de familia y él no tenía para donde coger a esa hora. Bueno ¿Qué es lo que dicen las juezas? Miren dice aquí la jueza del tercer tribunal colegiado del distrito nacional tipificaron el caso de Duncan como homicidio voluntario aunque consideraron que hubo circunstancias atenuantes como la agresión de la víctima al acusado. Y que entre comillas todo se suscitó de una vez eso es mentira de la jueza no es verdad que todo se suscitó de una vez no es verdad porque ni siquiera fue en el mismo lugar esa es una de las grandes debilidades estructurales de la acusación no es verdad que todo se ocurrió en un mismo instante. Dicen la jueza entre comillas todo se suscitó de una vez mentira eso no se suscitó de una vez no se suscitó de una vez y ahí hay una de las grandes debilidades del caso. Segundo se suscitó todo desde el momento de la agresión al desenlace fatal eso no es cierto. Segundo al rechazar la pretensión de la defensa del albuquerque compré para que se declarara un homicidio excusable las juezas argumentaron que según las imágenes y el video que captó la muerte y que refleja la conducta del acusado evidenció la clara intención de matar lo que se conoce como animus necandi. Candy logrando al efecto su cometido aunque el imputado no pudo calcular de manera anticipada el crimen por el calor de momento vuelve el concepto momento que no cabe ahí si tuvo tiempo de calcular la dimensión de su daño y de sus acciones porque no lo mató en el momento de la discusión lo persiguió por varias quizá varias horas. ¿Por qué yo no puedo decir cuál tiempo fue? Porque las cámaras de Rico Hot Dog que yo personalmente conté 14 cámaras señores oigan lo que yo estoy diciendo 14 cámaras y no conté la de Dantown Mall que también captan eso. No conté y no conté la del 911 que está ahí que también captan eso solamente conté la de la plaza donde porque Rico Hot Dog está en una acera pero en la plaza donde está Rico Hot Dog hay un paquete de cámaras y ninguna de esas evidencias han salido porque yo no sé eso es una debilidad del Ministerio Público y de los abogados de la familia de Duncan que debieron hacer esfuerzo para que aparecieran los videos de esa noche para que para que se establecieran dos cosas. Primero ¿Qué fue lo que realmente pasó ese día? Porque el mismo tribunal dice que aunque la defensa del general Comple argumenta defensa propia o muerte excusable porque fue agredido primero el general la jueza dice que las heridas eran superficiales porque se curaron antes de 20 días lo que significa que la reacción del general fue desproporcionada a él le dieron dos trompas y él le metió dos tiros hay una desproporción en la respuesta entonces el otro argumento importante de las cámaras ese argumento que todavía no ha salido es que podía determinar el tiempo que pasó entre el incidente y la muerte para que las juezas sepa que eso no fue parte del mismo momento no fue parte del mismo momento a mí no me gusta la prisión yo soy yo estoy en contra de las prisiones lo que no estoy de acuerdo es con que el sistema se debilite de esa manera le pusieron 12 años de sentencia al buquerque compré él va a salir a los 6 años eso vale la vida de Duncan digo yo quizá la familia pele por la ataque por la vía civil buscando una compensación económica pero eso no va a devolver a Duncan nada lo va a devolver pero 6 años que en realidad esas sentencias son 6 años porque en general algo que compré se va a manejar correctamente es un tipo que tiene disciplina no se va a provocar en 6 años basta en la calle y quizá antes y quizás antes y a mí me parece que eso es una debilidad del sistema judicial a partir de lo manifestado por los testigos como la prueba audiovisual aportada se desprende que todo se suscitó de una vez mentira de forma rápida mentira de manera que el imputado no tuvo tiempo de reflexionar y meditar sobre su conducta mentira sino más bien que se encontraba lleno de ira producto de la situación del momento pues previamente fue objeto de insulto y de agresión física agrega el documento la sentencia señores no conformándose en este caso el imputado con hacer un solo disparo a la víctima y verlo caer sino que estando en el suelo hace un giro y le hace otro disparo de forma deliberada quedando con ello evidenciado claramente como yo decía ahorita ella lo pone aquí el animus necandi no fue un homicidio porque después que el hirió y lo tenía en el suelo el siendo militar lo remató lo remató otra cosa desapareció el arma desapareció el arma revisaron 10 armas que tenía cargada y ninguna fue la de la muerte no coincide con el casquillo que encontraron en la banca de lotería entonces en realidad por la parte del general yo me alegro de que él vaya a salir en 6 años porque no es contra él mi crítica pero del punto de vista del ministerio público del punto de vista del sistema judicial esto deja mucho que desear y esa familia de duncan va a estar llena de odio de resentimiento los hijos la mujer la hermana porque ellas saben ellas saben que hay esa justicia no fue apropiada para resarcir el daño que se le provocó a esa familia va a apelar el ministerio público esta justicia yo no sé si fuera por mí que lo suelten al general a mí no yo no quiero ver a nadie preso pero de que este fue un proceso mal instrumentado mal llevado y mal juzgado de eso yo no tengo ninguna duda salió en coche el general albuquerque compré tiene que estar celebrando hoy con su abogado porque salió en coche a menos que el ministerio público logre revertir esto en una apelación el caso de la banda los rabia el caso de la banda los rabia y el testimonio catastrófico de la madre lo trato mañana calo y fuera creía que había terminado